qué bonito estar en una comunidad católica inclusiva que no excluye a nadie entiendo que si hay iglesias que excluyen a otras personas verdad que excluyen a las mujeres a las personas divorciadas etc etc aquí no en el evangelio de hoy nos habla de las historias de dos mujeres escuchamos bien la historia del evangelio una niña de 12 años y una mujer que sufrió por 12 años como decimos en la iglesia es justo y necesario hoy no escuchar al padre Jaime a un hombre pero como el evangelio tiene que ver con una mujer invitamos a una de nuestras seminaristas a Elsa a compartir con nosotros la palabra de Dios le damos la bienvenida a Elsa hoy en esta misma ¿cuántos de ustedes vienen a misa hoy sin ninguna preocupación sin ningún problema sin ninguna tristeza todo en su vida está perfecto levanten la mano los que vienen a misa hoy así uno, dos, tres, uno, dos, tres, muy poco es verdad casi todos nosotros venimos a misa con algo con una necesidad y yo pienso que así eran las personas que seguían a Jesús en la historia del evangelio de hoy los seguían porque tenían necesidades las lecturas de hoy nos hablan de dos milagros de la fe y de la generosidad Jairo, bueno la hija de Jairo y Jairo era el jefe de la sinagoga y la mujer con la hemorragia por doce años oyeron hablar, quizás oyeron hablar de Jesús y lo siguieron no necesitaban, tenían un problema me imagino que ustedes vienen a misa hoy porque alguien les habló de Dios o de Jesús o de la iglesia en camino a casa de Jairo los mensajeros vienen y le avisan que la niña ya murió que ya no moleste a Jesús ¿se imaginan esa noticia para él? él pudo haber perdido la fe y pudo haberse regresado a casa inmediatamente a atender a su familia pero Jesús le dice no temas basta que tengas fe entonces él es muy paciente y espera hasta que Jesús atiende a la mujer que le tocó el manto y después de que Jesús habla con ella continúan hacia su casa la mujer también pasa por una prueba de fe ella quizás tenía el plan de venir quizás poder acercarsele a Jesús porque en la situación de ella no debería acercarsele a él pero ella venía con fe de verlo y hablar con él y explicarle todo su problema pero era tanta la gente que no pudo ni siquiera acercarsele pero no se desesperó, no perdió la fe y lo siguió desde atrás y luego ella como vio que pues no iba a poder hablar con él ella pensó que con solo tocarle la punta del manto de Jesús ella podía sanar y logró hacerlo y sanó inmediatamente cuando llega a la casa de Jairo el funeral ya comenzó Jesús saca a todos hacia afuera y les dice la niña está dormida y todos se burlan de él y no le creen Jesús entra a la casa solo con Pedro, Santiago y Juan y los padres de la niña y con solo hablarle a la niña él hace un milagro de resucitación la resucita la mujer también lo hace privado yo pienso para que ellos después dieran testimonio de lo que vieron la mujer también dio su testimonio cuando Jesús voltea y pregunta ¿quién me tocó? y entonces ella tiene que hablarle y contarle toda la verdad todo lo que sucedió entonces ella también da su testimonio el salvo 29 de hoy dice señor convertiste mi duelo en alegría Jesús convirtió el duelo de Jairo y su familia y la angustia de la mujer en alegría ¿piensan ustedes en alguna ocasión cuando Dios convirtió su preocupación su tristeza su problema en alegría? ¿compartieron ustedes su testimonio con alguien? cuando esto sucede es muy importante contárselo a alguien porque eso ayuda a otros a oír de Jesús o de Dios y a seguirlo o a venir a la iglesia es importante compartir los testimonios los milagros de los evangelios de hoy son ejemplos de gran fe Dios nos alterna alegrías y pruebas problemas tristezas lo necesario para que nosotros crezcamos en la fe pero a veces nosotros nos desesperamos pensamos que Dios no existe si existiera ¿por qué nos sucede esto a nosotros? y cuando vienen las bendiciones de Dios a veces no las reconocemos pensamos que fue la buena suerte tuvimos buena suerte y no reconocemos que fue una bendición de Dios seamos seamos honestos y reconocemos que tenemos poca fe y debemos de rezar insistentemente cada día y pedirle a Dios que aumente nuestra fe la segunda lectura habla de la generosidad de la generosidad de ayudar a la iglesia con dinero para mantenerse pero también hay otro tipo de generosidad que es la que Jesús usó en estos milagros que hizo en el evangelio de hoy él fue muy generoso con Jairo y su familia y con la mujer él no les hizo preguntas ellos eran personas muy diferentes pero él fue muy inclusivo y él los trató igual y los ayudó igual nosotros somos generosos somos generosos con todos por igual o escogemos con quien somos generosos y con quien no tanto debemos ser generosos con todos igual así como Jesús lo fue en este día imagínense si el tocar la punta del manto de Jesús logró que la mujer sanara imagínense ustedes lo que pudiera suceder si nosotros con fe tomamos el cuerpo y la sangre de Cristo durante la comunión o creemos con fe en las sagradas escrituras en la palabra de Dios ¿se imaginan lo que que pudiéramos lograr si todos tuvieramos esa gran fe como Javier y la mujer hoy el Padre nos va a invitar a recibir a Cristo en la Santa Comunión oremos para que el Espíritu Santo nos dé la fe necesaria para que logremos hoy tocar a Cristo y que Cristo nos toque a nosotros de manera especial durante la comunión o al escuchar la palabra de Dios recuerden lo que nos enseña hoy el Evangelio dice no temas basta que tengas fe dejen que su fe sea mayor que sus miedos dígaselo a la persona del lado que tu fe sea mayor que tus miedos fíjaselo fíjaselo a alguien que tu fe sea mayor que tus miedos un aplauso para él soy grande que tu fe es un plato de Dios un aplauso